Vale, pues... Hola y bienvenidos fans del B-Games, soy Leviator y estamos aquí en Ghost Master, último episodio. Y si lo veis un poco raro o no lo notáis, o yo que sé cualquier cosa, es porque estoy grabando en el ordenador de mi hermano. Porque, bueno, lo voy... Lo único que tenéis que saber es que estoy grabando en el ordenador de mi hermano, ¿vale? ¿Por qué? Porque resulta que como yo dejó pasar mucho tiempo entre episodio y episodio, pues este era el primer episodio. Y este último ha pasado mucho tiempo y se me ha borrado la partida porque mi ordenador es muy divertido, entonces lo estoy haciendo en el ordenador de mi hermano. ¿Qué pasa en el ordenador de mi hermano? Que no tenía puesto ningún sistema de grabación. ¿Qué pasa? Que le he puesto el X-Split. ¿Qué pasa? Que a mi hermano le ayude a pasarme yo la misión final, o sea que... ¿Qué pasa? Que estoy grabando el sonido en mi ordenador, el vídeo aquí y luego tendré que pasarlo, lo cual es un verdadero peñazo. Pero bueno, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que poner muchos poderes... Ah, ya está. Ah, bueno, ya debía haber subido. Ya le puse todos los poderes, ¿no? Sí, puse el chiporrate. Vale, bueno. A ver, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que pasarnos la misión final. ¿Cómo te pasas la misión final? Tienes que tener un montón de bichos eléctricos y los bichos eléctricos tienen que tener poderes eléctricos. Y ya. ¡Hala! Vamos al loro. Al loro, al lío, al rollo. Yo qué sé, vamos a pasaros esta cosa ya de una maldita vez. Porque me cago en la leche. Llevo una hora, una hora intentando grabar esto porque no funcionaba. Bueno, como hemos visto, los cazafantasmas se han metido en nuestra mansión y han puesto una bomba. Así que tenemos que desactivarla. Y ya está, eso es todo. Hay que desactivar la bomba. Esto es un desastre, ¿eh? En plan, grabando el audio en mi ordenador grande, mientras esto lo hago en el ordenador de mi hermano, una partida que ya se ha pasado. O sea, que me pasé yo, por cierto. La de mi hermano, la final me la pasé yo. A ver. Fuera. ¿Dónde estabais? De hecho, mi hermano tenía más fantasmas que yo, creo, ¿eh? Estoy bastante seguro. ¿Dónde estabas aquí, static? Dark click, importante. Falta uno. Dark click fuera. Me falta esta. Harriet. ¿Dónde está Harriet? Harriet. Aquí, falta Harriet. Guay. Pues yo creo que ya está. A ver, sí. Sí, sí va bien. Witherwitch. Witherwitch, no. No te quiero aquí. Porque estás aquí y no me interesas. ¿Dark click? Sí. Seguro que querrá una callejera, ¿no? Este debe entrar en una callejera. A ver, un momento. Que piense un poco. Estos dos seguro. Estos, este, los eléctricos, sí. Va, que está bien para asustar un poco, pero... Ah, ya sé quién me falta. Vale, vale, vale. Me falta a Hogast. A Hogast. Cuanto más eléctricos tengamos, sin contar a estos que no me interesan, mejor, ¿sabes? O sea que vamos al lío. ¿Qué hay que hacer? Hay que fastidiarles el chiringuito, ¿vale? Hay una bomba y hay que fastidiársela. ¿Cómo se fastidia una bomba? Muy fácil. Hay que ir estropeando poco a poco... Los... Como siempre, ¿no? Hay que estropear esto. Entonces podemos hacer una subida, por ejemplo. Y entonces esto se estropea. En teoría. Ahí estamos. Y ya podemos enganchar aquí a alguien. Por ejemplo, a Electro Spasm. Y tú puedes hacer, yo que sé, una estrella de visión. Para asustar un poco. Y ganar un poco de... Hay que ganar un poco de... Hay que tener el loro. Hay que estar al loro. Exacto. Exacto. Porque si no me quitan a este. Vale, ya se ha quitado este ahora. O sea, podemos meter aquí a este. A Electro Spasm. Y subida no puedo. Sin embargo, si a este le quito la subida y a este se la pongo... Un poco. Un ciamiento extraño. Por ejemplo. Hay que estar al loro. Hay que estar al loro. Hay que echarles a todos. Bueno, no es necesario. Pero desde luego es lo mejor. Aunque hay que ir muy al loro con... Con los cazafantasmas, eh. Pero bueno, si estamos... Conquistamos un poco al loro. No pasa nada. Si los echamos, está ganado, eh. Pero... Tampoco hay que echar a todo el mundo. ¿Sabes? Yo voy a quitar este gel de aquí. No es de la su... Fuera. Vale. Nada más veamos un... Una de esta hay que echarle fuera. Ahora se ha ido toda la parte de arriba. Pero la... La de abajo, perdón. Pero... La de abajo realmente no importa. No importa porque... Ahora que ha vuelto, hay que volver a estropear aquí. ¿Qué pasa? Bueno, no podemos. El problema es que... Si hacemos apagón... Este se ha roto todavía. Este es que creo que lo podemos cumbir. Si hago subida, o sea, si quito a Jogas... No, tú para. Nada, fuera. Nada, es que no puedo. Es que me lo pilla enseguida. A ver, vamos a intentar ahora. Si meto a este tío... Le quito los poderes... Y hago subida... En teoría esto se rompe para siempre. ¿O no? O a lo mejor no, yo que sé. La misma forma de romperlo. No sé, tío. Haz un... Algo, ¿no? ¿No puedes hacer un desconcierto? No, claro, porque no... No está funcionando. Tú te vas fuera. Y ahora hay que empezar con... Hacer regalos, ¿vale? Hay que hacer un regaloterio. ¿Por qué? Porque la única forma de pasarse esto es que... Baje el tonto este. ¿Vale? Este tonto está aquí arriba. Tiene que bajar... Y pillar el... Estate quieto. ¿No podemos hacer...? Sí, sí, podemos. Así, 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 así. Así me gusta. Dadme plasma, babies. Oh, dad plasma. Vale, pues como veis, ahora tenemos un regalo. Entonces hay que hacer que la gente baje abajo, súper nerviosita, y me coja el regalo. Mira, te hemos echado uno. Hasta luego. Lo importante es solo cada fantasma, espero. El caso es que... Ah, va, se ha ido. Tú no me interesas. El caso es que hay que hacer eso. Que alguien... ¿Qué haces? ¿En serio? Lo estás pegando al saco. Te parece un buen momento. Ah, mira, el apagón nos hace... Nos permite toda la sala, ¿vale? El apagón apaga todo. Pero no la parte de arriba, porque tiene como su propio suministro, ¿no? Tiene su propio suministro. Es el lore, ¿no? Y ya digo, lo que hay que hacer es... Eh... Eh... Fuera. Vamos a meter a este, por ejemplo. Este puede hacer un apagón. Un huracán. Ah, sí. A los loles. A la huracán. No sirve de nada el huracán. No sirve de nada el huracán. No sé. Vamos a hacer una subida, por ejemplo. Es que da igual. Todo lo que hagamos da igual hasta que... Hemos roto la alarma. Todo lo que hagamos da igual hasta que este pavo no baje. Porque eso, hay que hacer que alguien de aquí arriba pille el regalo y suba de nuevo. Y el único que está aquí arriba es este, o sea que... Otra forma es si Harriet... Vamos a echar ya este. Eso está bien. Otra forma es si Harriet copia a alguien. Porque esto está... ¿Ves? Esto está aquí, pero este cable no llega a ningún sitio. Bueno, o sí. Anda. Bueno, este cable llega aquí, pero esto no tiene nada, ¿eh? ¡Oh, no! ¡Oh, Dios mío, la batería! Se está acabando la batería. ¡Oh, Dios mío! Tengo que ir a por... Momento. Tengo que ir a cargar. Es ordenador de mi hermano. O sea que... Tengo que ir a cargar la batería. No voy a parar la grabación, lo siento. Ahora vuelvo. Tengo que ir a la batería. Por el poder de Grayskull Dios, este De verdad que asco Está siendo De los vídeos Más problemáticos Vale, esto da completamente igual Porque aunque está esto aquí Esto no... Esto es una... Nada, simplemente que esto le está dando energía Pero da un poco de igual No sé, ¿hacemos una tempesta o qué? A ver, este Esto no sirve de nada hasta que nadie Venga por aquí otra vez Vale Uh, no te puedo Vale, vale Tenemos un problema Ah, se ha ido alguien Guay Vale, no hay problema de momento Simplemente que la alarma está activada Y todo esto Hasta que nadie pase por aquí delante No puedo Hacer Una multiforma Y este tío no va a bajar todavía Así que No pasa nada No sé, de momento Esto está roto ya ¿Vale? Lo hemos roto 100% Si le hacemos muchas veces la subida Supongo que lo rompes Para siempre Pero... Sirve de poco ahora eso No puedo Ah, porque ya hay alguien Está Hogast No sé, aquí está Hogast Alguien que tenga apagón 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 No, este no Ay no Calla Hogast Tiene apagón Apagón Hogast tiene apagón Apagón mola Vamos a intentar romper Estas ya Las Subida Si rompemos estas Me lo quito encima Vale, aquí hay un montón de peña Podemos hacer un poco de nube Esto lo hemos roto, eh Si, estaremos Harriet ¿Puedes hacer una multiforma? Podemos ¿Quién tienes cerca? Esta chica Hola chica Ahora eres yo Ahora soy tú Pero esto da igual O sea Todo esto es irrelevante Mientras nadie coja el regalo No me lo arregles No, que te veo Que te veo Te estoy viendo Tonto No vas a hacerlo Ay Dios Agarriente Que pesada eres Multiforma Si Ha llegado La multiforma da un poco de igual También Porque es que No va Bueno, al menos hemos echado Todos los cazapantasmas Solo nos queda este O sea que si este nos quiere pillar Nos va a tener que bajar En teoría Eventualmente bajará Por su propio peso ¿Vale? Pero el problema es ese Que ahora mismo Todo esto Está hecho Todos los poderes Este puede todavía Fastidiar esto Pero Queda un poco de igual ¿Sabes? ¿Qué estás haciendo? Destinación Podemos cargarnos Todo esto Y tal Pero Si hacemos subidas Pues queda igual Me está el regalo El regalo Está ahí a tope Así que si me lo pilláis Me haríais un gran favorazo Si, por favor No Dios Que asco das Electrostatic Me has ahuyentado A la clientela Eh Si me gusta Así se fía Vale Vamos a hacer brujería Y vamos a enganchar Este pavo aquí Y directamente Vas a hacer un regalo No podemos ¿Verdad? Bueno Podemos quitar gente Podemos quitar más gente Todavía más gente Y tú puedes hacer Un regalo troyano Que es muy grande Y muy bonito ¿Dónde lo has hecho? ¡Oh Dios! Lo has metido aquí Eres idiota Dios Eres súper idiota ¿Por qué has hecho eso? Bueno Pues vamos Ponte aquí a Harriet Y Harriet puede hacer Otro regalo troyano A ver si no eres idiota Y no lo metes aquí Por favor Aquí Así me gusta Ahí está Así me gusta Vale Este va a ser nuestro El tío Este es nuestro pasaporte ¿Vale? Fuera Porque aquí está el regalito Uy Dios La gente se está poniendo muy nerviosa Vale ¿Ves este regalo? Pues lo vas a coger Y lo vas a coger Con un fantasma Haciendo nada En la mano Después tú te vas a ir Y este fantasma Va a subir Y tiene la subida cargada Así que simplemente Vamos a estropear esa bomba ¡Oh! Vale Ojo a lo que ha ocurrido Que esto mola bastante Y a la vez no mola nada Viene esta señora Vale Nos abre La No sé Abre la Abre esto Que por algún motivo No sé Es No sé Algo raro Y No me he preparado De hecho probablemente Le hayamos cagado Porque ahora ha aparecido Este señor ¿Vale? Este señor es quien Vosotros creéis que es ¿Vale? Es Es él De hecho este lo vamos a tener ya Ahora sí Lo que hay que hacer ahora Es meter mía De hecho Perfecto Metemos a este señor aquí Este señor ahora hace Joguera Y se acabó Se acabó el fantasma ¿Vale? Ya está Chorrada como una catedral ¡Hala! Subida Y saca plus En teoría la bomba Se ha estropeado A ver si me gusta Ahora podemos encadenar a alguien aquí Y simplemente Decir Otra subida En teoría todo esto ya El tiempo se ha parado Así que solo hay que echar a la gente ¡Hala! Ya está Ha sido más fácil De lo que era otra vez Solo hay que echar a todo el mundo ahora Pero esto es bastante sencillo Ahora ya Tampoco da igual Uy Se me ha acabado el plasma Ahora ya Un poco da igual Vamos a ganar Ya hemos ganado Una vez que haces esto Ya has ganado Pero bueno Hay que echar gente El plasma sigue estando aquí Porque no hemos metido a nadie aquí O en el Este Pero bueno Ahora ya El resto Torcho buena Alarde Uy Te da un poco de igual Te da un poco de igual Aparición Te da igual El estar en fuego No parece importante ¿Por qué me lo quieres estropear todo? Pregunto No sé Más gente Vamos a hacer algo Una hoguera Una hoguera Te da igual Todo esto Viste tío ¿Dónde está? Que onda Tanto Hay que meterle subidas Y ya está A base de eso Al final Acabará yéndose Te da un poco de igual Todo esto Vamos a hacer multiforma Este tío ha subido ¿En serio? No Está por aquí Da igual Todo Vale A ver Tenemos a este tío A punto de la destrucción Tenemos a este tío Que se está tranquilizando Un montón Mira chaval Que me da igual No me cuento Estúpido Al perro Y ya está A la nube de esa Oh, no he llegado Se ha sido Bueno, ya estás Después estás tú Me das como el mismo Igual Pero es el cazafantasmas Dentro del lore Y tal Pero es el cazafantasmas Que más me ha molestado Es que si pudiera meter A este pavo Vamos a entrar aquí más Vale Te meto aquí Y te Te hago multiforma Y ya está Nada Da igual Me va a dar mucho dolor De cabeza Este tío Me lo veo Y aquí hasta que le asuste Va para el rato Ah, sí Hay como dos Dos como tú Hay por ahí Como dos Hay por ahí Dos como tú Míralo Ahí está Este no sabe Ni lo que No sabe ni lo que hacer Pero Está por ahí Chaval Que no te ha quedado claro Que te vayas de la casa Que Que no te ha quedado claro De todo esto Que es lo que no te convence De esta situación Que es lo que te convence De esta situación Míralo Que es lo que te impulsa A seguir Con la pistola En En volandas No digas No digas No digas que vas a subir Por favor No subas No me hagas ir a por ti Joder Ahora está intrigado Oh Dios Dios Te va a matar Con el perro Al final No matar No Echar Pero Echar Pero eres muy tonto ¿Dónde te metes? ¿Qué haces? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Estás muy tonto ¿Eh? ¿Qué haces? ¿Dónde vas? Ya lo Tonto es Métete aquí Y darte la subida No sé Se la salta Gracias a Dios Hala Ya está Fuera Hala Ghostmaster pasado Se acabó Vamos a disfrutar De tu último punto de vista Bajo una escalera Y ya está Me pasa este juego Me ha costado Mucho Bastante Me ha costado Bastante Pero bueno Ha sido más por tiempo Y por el hecho De que no podía No me dejaba ¿Sabes? Grabarlo en el ordenador Que tiene una de problemas Pero bueno Ya está Ahora lo juntaré En XS Ya verás como El Sony Vegas Me da otro problema Para Para juntarlo Me va a dar otro problema Pero bueno Ya está Con esto terminamos Ghostmaster Y listo Hace poco terminamos Hoy Gracias a Dios También Así que nada Empezaremos con SteamWorld Ahora toca SteamWorld SteamWorld No tengo todo No tengo todo tan grabado Ala Ya te puedes ir A tu casa Pringa Venga va Da mi Reconocimiento Da igual Ya me pasa el juego Bueno Este es el final Todos los fantasmas Van al Asaya Fantasmas que no hemos usado Jamás Bueno Básicamente son Todos O sea Esto es un buen ratito Aquí mirando fantasmas Vendel Static El Arklich La chica esta Roxanne era Eh Un güey que no sé qué The Trey Dancer Aether Himnos Givers O así El perro Vax Electrospasm Eh Banzai El del El del Este Este Mi hermano consiguió más ¿No? Si El pollo Salamandra de fuego Es que está siendo tan pequeños Que no los veo Harriet El tipo este Que no lo he usado nunca jamás La otra salamandra El El duende El pintor Que no lo he usado Para nada Es que hay algunos Que no los usas jamás Tío Pero es da ni Vale Dagoom El indio Scarcrow El dios del trueno El dios del trueno La policía El Mi walker Creo que era Este Darkling Y ya está Ala Se acabó Ala 5 Mira que lo he hecho bien Esto ya no sé lo que es Ya está Ala Pues se acabó este juego Godmaster Fin Ahora puedes repetir Cualquier nivel Para conseguir más nivel O para Lograr todos los fantasmas O sea que No hará jamás Jamás nadie Porque este juego ya Se acabó Y de hecho creo que es la última vez Que lo juego en mi vida Porque ya me he cansado de este juego Es como Como otros Que lo juego ya muchas veces Ala Un saludo a todos Y hasta la próxima